Si eres de los que les gusta la Navidad, pero alucinan poner el arbolito, porque les da una flojera infinita, y deja tú ponerlo, quitarlo, te tengo el arbolito ideal. ¡Tarán! Que qué tan fácil es hacerlo, facilísimo, chécalo. Vamos a necesitar una base de alambre para corona, de la que tiene doble aro, esta mide 50 centímetros de diámetro. Ahora bien, necesitamos mucho listón verde. Este listón verde tiene 3.8 centímetros de ancho. El ancho, si yo lo calculo en el aro interior, me caben 8 piezas de listón y son 4 segmentos. Quiero decir que si voy a hacer un pino de un metro de altura, necesito 32.8 por 4, 32 metros de altura. Y si cada carrete tiene 10 metros, necesito como 3 carretes y pico. Vamos a necesitar, en el caso del pino de un metro de alto, 8 metros de estas tiras de pompones rojos, 3 metros de flecos rojos, que son los que van a ir en el aro interno y en el aro externo, cinta métrica, un pompón blanco gigante, 4 pompones blancos medianos, tijeras, pintura verde para pintar nuestra corona, nuestra base de corona. Vamos a necesitar también de 10 a 20 pompones pequeños, blancos y silicón. Lo primero es pintar la base del aro con aerosol verde y para este alambre usaremos un listón verde de popotillo de 3.8 milímetros. Vamos a cortar 32 pedazos de un metro y a unir todos los extremos de un lado, pegándolos con silicón, fijándonos que estén perfectamente alineados. Eso es muy, pero muy importante. Todos en la punta superior, pegaditos con silicón. Te recomiendo, sobre todo si es de más largo de un metro, este por ejemplo es de 2 metros, que por secciones vayas poniendo alguna cinta adhesiva para que vaya en orden, tal cual los pegaste, uno sobre otro, los listones, porque al llegar a la orilla que va pegada con silicón al aro, te va a ser mucho menos complicado hacerlo si están de esta manera. Entonces vamos a pegar esto con silicón y luego la que sigue y así sucesivamente y no tienes que andar buscando cuál era la que continuaba empezando a buscarla desde acá. Te vas a tardar menos tiempo. Les hice una marca de 2 centímetros para que al pegarlas vayan totalmente parejas y al estirar no haya una que se vea más flojita que la otra. Es muy importante fijarme que cuando las vaya tomando sea la subsecuente. Aplico dos líneas de silicón. Una va a ir pegada directamente al aro interno y la otra va pegada contra la tela en sí, fijándome que lo pegado quede viendo hacia adentro para que no tenga un mal acabado. Y luego lo que voy a hacer es que voy a ir traslapando unos pequeños milímetros entre sí los listones para que no queden espacios y se vaya a ver feo a la hora de colgarlo. Ahora vamos a pegar las 8 tiras de pompones rojos. Empezamos por las uniones que hay entre un aro y otro y luego nos vamos a ir con los espacios que quedaron entre esas tiras. Pasamos por encima de los listones también poniendo silicón para que no se resbalen y rematamos en el otro lado. Ahora, para que quede bien rematado el aro y que se vea bien terminado, vamos a pegar nuestros flecos rojos primero en el aro externo y luego vamos a pegar otra tira igual de flecos en el aro interno para que se vea mucho mejor terminado nuestro árbol. Ahora pegamos nuestros pompones chiquitos blancos directamente sobre los listones verdes. Los vamos alternando para que parezcan pequeñas esferitas o nieve. Y nuestros pompones medianos los pegamos al final de cada una de nuestras tiras rojas de pompones rojos. Y llegó el momento de poner nuestro popón gigante en la parte superior de nuestro pino para rematarlo. Abrimos el estambre entre sí para que pegue mucho mejor. Pasamos un cordón a la mitad de los listones verdes. Hacemos doble nudo para fijar aún mejor el pompón y para que también nos sirva al colgarlo del techo. En el techo puse una armella. Tú puedes poner lo que tú quieras y listo. ¿Así o más práctico? Bueno, este arbolito también si lo deseas le puedes poner luces, luces enchufadas o luces de pilas o incluso colgarlo de un cable con un socket y un foco de los que no se calientan. Se vería divino, sería como una gran pantalla. Lo genial de este arbolito no solamente es lo fácil que lo guardas y que lo vuelves a armar. Simplemente lo extiendes y punto. Sino que también tiene la versatilidad de que lo hagas del tamaño que a ti te convenca. Por ejemplo, si este pinito va a estar sobre una mesa, en una esquina, en una consola, abajo, este tamaño es ideal. Si vas a colocarlo directo del techo para que llegue casi al piso, puedes usar unos listones mucho más grandes. En fin, lo que a ti te convenga. Si te gustó esto que te mostré, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que le des like y a que compartas el contenido para que así yo siga creando muchísimo más. Te deseo una muy, pero muy, muy, muy feliz Navidad en compañía de todos los tuyos, llenos de amor, llenos de esperanza, llenos de alegría. Y también te invito a que nos encontremos en mis redes sociales, como son Instagram, Twitter y Facebook. En todas ellas estoy como arrobaluzbladjet. Te mando un beso enorme, sigue creando tu vida y nos vemos hasta la próxima.